Música Que hermosa la alabanza, que hermosa la comunión, que hermosa todo lo que se está haciendo Pero probablemente en muchas ocasiones cuando estás en el culto o en tu vida diaria Dirá, muy bonito, pero tengo que afrontar mis retos, tengo mi vida, tengo mis problemas ¿Quién me va a ayudar? En la iglesia se está muy bien, un ratito, alabanza, adoración, una palabra, muy bien Pero después tengo que ir a mi casa y afrontar mi problema No sé si lo habrás pensado alguna vez Pues sí, porque así es la vida Y vivimos en un mundo caído Con muchos problemas Y aparte de que ya hay problemas, nosotros somos parte del problema Porque venimos defectuosos de fábrica Así que fíjate tú la situación Venimos defectuosos y nos encontramos en un lugar Que nos complica más y que nos deteriora más Por eso cuando llegamos a los pies de Cristo Sí, está puesto Cuando llegamos a los pies de Cristo Venimos destrozados Hechos polvo, desanimados y con muchos problemas ¿Y por qué se llama la predicación venciendo a mis gigantes? ¿Qué son los gigantes? Pues todo aquello que nos da miedo Todo aquello que nos supera Que no podemos afrontar Que parece que esto es imposible Esto ya, si yo creo en Dios Pero es que esto Esos son mis gigantes Para el pueblo de Israel ¿Quién era su gigante en la batalla con los filisteos? Era Goliath Goliath Si no estuviera Goliath Pues como que yo saldría Pero es que está Goliath ¿No? Y así todo el pueblo, hasta el mismo rey Hasta que llegó un jovencito Con ojos azules Pelos rubios Rizaditos probablemente Más bien bajitos Que nadie daba un duro con él Que dijo ¿Este gigante Va a desmotivar Y a insultar Al ejército del Dios vivo? Venga, hombre ¿Dónde está que me lo como? Y los hermanos decían ¿Tú que has venido aquí a A recibir gloria? No, no, no He venido a defender al Dios vivo Hermano A nosotros no nos puede mal poner el diablo Ni el mundo Ni la carne Ni nada Porque Cristo Venció en la cruz Por todos los enemigos Pero es que mi problema es muy grande ¿Tú qué sabrás, Juan Carlos? Yo no, pero Dios sí Y lo que Cristo pagó Lo pagó Por todos Y para siempre Sea cual sea el problema Lo que tenemos que saber es cómo afrontar Nuestros gigantes Porque podemos hacer así O desanimarnos Como dice la palabra, ¿no? Leía esta mañana A los que vivan irregularmente Confrontarlos A los que sean de doble ánimo Ayudarlos A los que sean débiles Acompañarlos Y tener paciencia Con todos Unos a otros Tenemos que soportarnos ¿Por qué? Porque ya que El problema es grande En cada una de nuestras vidas Por lo menos vamos a hacerlo más fácil Vamos a acompañar Y vamos a ayudar a aquellos Porque tenemos la tendencia De que Al que es débil Lo dejamos En la cuneta Al que es de doble ánimo Ay, qué pesado Un día bien Otro día más Un día aquí Otro día allí A ver si permanece firme Y constante ¿Verdad? Al que se desvaría Cada dos por tres Ya lo he dicho muchas veces Pero el Señor dice Tengamos paciencia con todo Uno a otro Así que Hoy vamos a dar Unos puntos Para saber Cómo afrontar Y vencer a los gigantes Pero primero vamos a ver A Gedeón Mi mujer dice Que cuando yo me invento Una comida Yo soy así Yo me llega la hora de comer Miro a ver Lo que hay en la bacena Lo que hay en el frigorífico Y con Eva Hago una comida Una vez me sale bien Y a otras muchas Pues me sale mal Y mi familia dice Ya te haya hecho Una comida al Gedeón Inventar Y cuando el Señor Me dijo que la hora de Gedeón Me estuve riendo Cinco minutos Diciendo Pues mi Señor Parece que ya estás riendo Entonces ¿Por qué? Porque esta comida Al Gedeón Es inventada Es creada El Señor Con lo que tiene Nos da Y quiere darte Una ración De lo que Gedeón vivió Porque tú eres Gedeón O Gedeona ¿Vale? Vamos a irnos A la pregunta Que hizo Gedeón Que probablemente Te la hagas tú O te la hayas hecho Alguna vez Gedeón estaba Degranando espiga Y tú dices Bien Pues no Mal ¿Sabes qué pasaba? Que los madianitas Que por cierto Era la descendencia de Abraham Estoy investigando Y eran hijos de Ketura Una de las La segunda mujer de Abraham Murió Sara Se casó de nuevo Y tuvo seis hijos Una Con Ketura Uno de ellos era Madian Bueno pues de ahí Nació un pueblo Que al final Acabó peleando Con Israel Y Esto lo envió Dios Porque el pueblo Se corrompió Se apartó de Dios Y hermano Yo me he visto Muy apartado de Dios Me alegro de ver a Ale Que hace años Años literalmente Que no lo veo Y Es fácil apartarse de Dios La vida No te va a ayudar A acercarte al Señor Las circunstancias Te van a empujar A ir lejos Y tu carne Pues no digo nada Bueno pues el pueblo De Israel Cada dos por tres Se desviaba Se iba a hacer Las cosas a su modo Y Se rebelaba Contra Dios ¿Cómo Dios conseguía Traerlo hacia él? Con cuerdas de amor Dice la Biblia ¿Sabe cuáles son Las cuerdas de amor De Dios? Los problemas Pues vaya amor Pues sí Porque el Señor Envía problemas Porque su deseo Es acercarnos A él Acercarse a nosotros Y entonces Envía cuerdas de amor Problemas Dificultades Y sufrimiento ¿Cuál era el problema De Israel? Que Madian llegaba Arrasaba Y quemaba Los campos Para que el pueblo De Israel No tuviera alimento Ni hubiera animales Que comieran Así que fíjate tú El problema ¿Qué estaba haciendo Fedeón? Estaba escondido Desgranando Las espinas No fuera Que los Madianitas Se enteraran Y le quitara Lo poco Que le quedaba Pero fíjate hermano Que cuando nos escondemos No nos podemos Esconder de Dios Dice que se le apareció El ángel de Yahvé ¿Sabes quién es El ángel de Yahvé? Es Jesucristo Cuando la vida Aparece un ángel Y se apareció Un ángel Es un ángel Un enviado Pero cuando dice La vida El ángel de Yahvé Es el Señor Todopoderoso Jesucristo Se llama Teofanía Teofanía Le llaman los teólogos Bueno pues se presenta Y Jesús Claro Él era espíritu Se presenta Forma corpórea Aunque él no tenía cuerpo Él adquirió el cuerpo Cuando vino a la tierra Se presenta allí Y le dice Yahvé Está contigo Varón Fuerte Y valiente Declaración tremenda A una situación terrible ¿No te ha pasado a ti Que cuando te va mal Se alarga en el tiempo Y dice Dios me ha abandonado Es que Dios no se acuerda de mí Es que ya parece Que Dios no me quiere Pues Dios le dijo El Señor Está contigo ¿De dónde diría Que está conmigo? ¿Dónde? Si todo nos va mal Si llevamos siete años Siendo atacados Sistemáticamente Por el pueblo de Madián Y nosotros estamos Escondidos en las cuevas Y encima Le dice Fuerte Y valiente ¿Cómo se vería Que estaba escondido? Que estaba escondido Cobarde Pequeño Ni fuerte Ni valiente Débil Y cobarde Estaba escondido Como los restos De los hebreos Pero sabes Pero sabes que hermano Cuando tu problema viene Cuando las dificultades están Es cuando más cerca Está el Señor Te está sosteniendo Porque tú ya no tienes fuerza Para seguir adelante Y cuando piensas Que ya se ha acabado todo Eso dice No Aquí se acabará todo Cuando yo lo diga Pero aquí no se ha acabado Nada Tú habrás dado de mano Pero ahora te llevo yo Y el Señor nos lleva en brazos Como el sueño de aquella hermana ¿Verdad? De las huellas Y también le dice una declaración Eres fuerte y valiente A que Cuando tienes miedo O estás cansada Te ves cobarde De Incapaz De afrontarme Y así nos vemos Pero el Señor no nos ve así El Señor no llama Cobarde Ni apusilánime Llama a hombres y mujeres Valientes Fieles Capaces Que pueden hacer Lo que el Señor les pide Claro Con las fuerzas de Él Con las fuerzas de Él Pero ¿sabes qué? El Señor puede dar Toda la fuerza del mundo Pero si yo no quiero El Señor no nos obliga Así que Algo tendremos que poner Es la decisión También es verdad Que el Señor pone el querer Como el hacer Si no nos apeteciera hacerlo Sería horrible Pero el Señor pone ese deseo Así que Gedeón contestó ¡Ah, Señor mío! Si Yahvé está con nosotros ¿Cómo es que nos ha sobrevenido Todo esto? Es que no entendemos El Señor no le dijo Yahvé está con vosotros El Señor dijo Yahvé está contigo ¿Por qué? Porque algo tendría Gedeón Que lo tendría el pueblo Y Dios estaba con él Velando su sueño Protegiéndolo de todo mal Y cuidándolo Aunque él pensaba Que Dios Se había apartado de ellos Y la pregunta es Esa, Señor Con lo que yo te sirvo Con lo de años Que llevo en la iglesia Que he ofrendado Que he trabajado ¿Por qué permite esto? Y es la pregunta Pero el Señor Siempre nos dice lo mismo No me pregunte ¿Por qué? Pregúntame ¿Con qué objetivo? ¿Para qué sirve esto? Todo tiene un propósito Si tú te compras un coche Ni te dicen ¿Por qué? Y dirás ¿Cómo que por qué? Será para qué, ¿no? O para usarlo Para ir al trabajo Para ir a comprar Pero ¿por qué? ¿Qué pregunta La gran tonta es esa? Tiene una razón de ser Y el Señor Y el Señor Todo lo permite Como un motivo Puede ser Que tú hayas provocado El problema Por tu pecado O puede ser Que seas inocente Pero sea como fuere El Señor Quiere que saques partido O que te lleve al arrepentimiento O que te lleve a la paciencia A la percepción de la fe Así que Gedeón pregunta Pero ya ve Responde Siempre responde Entonces el Señor le dijo Ve con tu fuerza Y librarás a Israel De la mano de Madre Claro ¿Por qué le dijo tu fuerza? Si resulta que nuestra fuerza Viene del Señor Porque Dios quería mostrarle Que en el corazón de Gedeón Había más De lo que él creía Había Más valentía Más determinación De lo que él pensaba Pero estaba dominado Por el ambiente pesimista Por eso hermano Es necesario Que salgas de tu casa Y que vengas a la congregación De los santos Porque en tu casa El pesimismo va a reinar La apatía La desgana Pero cuando llegas aquí Es cuando Dios empieza a darte Recibes el abrazo del hermano La palabra de la hermana El saludo Aquella canción que toca tu alma Esa palabra que ha sido 45 minutos Pero en el minuto 32 El Espíritu te toca Y en mi casa Eso no me pasa ¿Por qué? Porque Dios habita En la alabanza De su pueblo Cuando dos o tres Se reúnen en su nombre Él está en medio Si él te bendijera igual En tu casa Que aquí No vendría a ir a buscar Porque vamos a molestarnos Si el Señor me da Todo lo que necesito En mi casa Y cocha Que ores en tu casa Que Dios te da Dios te da bendición Y tiros los de oliva Que da de todo Pero aquí hay una bendición Especial Y tú lo sabes Así que Cuando pasa el tiempo Tú dices Ay, como he hecho de ver En una iglesia ¿Por qué? ¿Por lo que está en tu casa En la playa? Hay algo especial aquí Y a lo mejor no lo ves con loco Pero se siente Con el alma Y con el espíritu Entonces ve con tu fuerza Y librarás a Israel De la mano de María Yo creo que Dios No se lo creía Y le dice ¿Acaso no te envío yo? ¿Quién te envía a ti Hermano y hermana? ¿La iglesia del monte Proyecto Vida? ¿El pastor? ¿El líder de la red? ¿El guía? ¿Te envía Jesucristo? A ti personalmente Esa aparición Ese llamado personal Esa entrevista personal No es solamente El ángel de Yahvé Jesucristo con Gedeón Es que él lo hizo contigo Él ha tenido Un encuentro personal contigo O es de boquilla para afuera No, no Yo tuve un encuentro personal contigo Eso es en la intimidad Ahí Dios te dijo Hijo Yo te quiero para mí Ya está bien de vivir para ti Empieza a buscarme Porque yo te necesito ¿Eh? Como cuando el Señor Iba a entrar a Jerusalén ¿Qué necesitaba para entrar a Jerusalén? Un burrito Y dice Ir a tal calle A tal sitio O encontraré un hombre con un cántaro Seguirlo Llegar a la casa O encontraré un pollino Desatarlo Y el Dios Y os preguntará Pero Señor ¿Cómo sabes tú todo eso? Porque ya lo dio Él ya lo ha visto todo Conoce tu pasado Tu presente Y tu futuro Nada se le escapa Pues a preguntarle por tu futuro Ya que lo ha visto ¿O no? ¿Acaso no el Señor Algo sin revelarle a sus hijos? Pregúntale Pero no para ver Lo bien que te va a ir Sino para preguntarle Y enterarte ¿Cómo quieres Dios Que tú le sirvas? Señor ¿Qué es lo que vas a hacer de mí? ¿A dónde me llaman? Pues quiero prepararme Dime lo que vas a hacer Para empezar a prepararme ahora Porque el que vive Por inercia Nunca se prepara Va ¿Tú has ido alguna vez por trabajo? Va, va, va Cada vez va a dar prisa Cada vez va a dar prisa Pero ¿a dónde va? A ninguna parte Donde le lleva la inercia Y estás haciendo un esfuerzo No, me estoy dejando Llevar ¿Dónde está la fortaleza? No hay fortaleza ¿Sabes qué? Te vas a pegar un batacazo En un momento Y así va la vida cristiana De algunos Va bajando la inercia Uy, pero si parece Que va a todo Que va muy deprisa No, no, hermano No En su casa No hay búsqueda íntima De él No se ve La opción Habla De carnalidad Su vida está fría Pero están todas las reuniones Porque está a costa abajo Espera que llegue a la costa arriba Se va a quedar En el primer metro Esto es muy grande para mí ¿Dónde está el hermano? Pues como digo yo Un ovni Yo no creo en los ovnis Creo en los ovnis ¿Sabes lo que es un ovni, no? Objeto volador Identificado Pero un ovni es un objeto cristiano Identificado ¿Lo has visto y ya no lo ves? Dice, pero ¿dónde está? Ha desaparecido Y de vez cuando aparece el ovni Y después se vuelve a ir Los ovnis existen Los ovnis no Bueno Él le dijo Ah, señor mío ¿Con qué libraré a Israel? La pregunta del millón ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a superar mi problema? ¿Cómo voy a vencer a mi gigante? Es aquí mi clan O sea, mi tribu Mi familia Es la más pobre de Manasés Manasés era una de las doce tribus Bueno, pues la familia De ellos era la más pobre Dice, yo el más chico de mi casa Igual que el rey de Abel El más pequeño Pero Yahvé le dijo Porque yo estaré contigo Derrotarás a Madian Y el señor te dice Porque yo estoy contigo Vencerás a tus gigantes Tus problemas Pero si es que llevo tanto tiempo intentando Dios te ha dicho Que el que empezó la buena obra La va a acabar ¿Por qué no pasa? Puede ser que no sea el tiempo de Dios Pero puede ser que no esté haciendo lo correcto Y Dios nos quiere hablar esta tarde De cuatro consejos Y puede ser Que tú no estés avanzando No porque sea un tiempo de trato Sino porque tú no estás tomando medidas Y el apóstol Pedro Nos dio cuatro consejos Para conseguir la victoria Esto es una foto que le hicieron allí Pescando en Galileo Cuatro consejos, hermano Toma nota Toma nota Ya os dije Por las redes Que tomemos nota Que el miércoles El juez cuando nos veamos Dirá Y que él fue la predicadora Ay, me gustó mucho ¿Y de qué era? Espera, te tienes media hora Esperando a ver de qué era Si no tienes lápiz y papel Tienes boli Tienes móvil Con notas En el móvil puedes apuntar Y Coger lo más importante Consejos, hermano Esto Por lo menos En mi vida De predicador Dios me usa Enseñándome patrones En un texto Cuando Dios me habla Es como si yo viera entre líneas Y veo Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 Siempre me suele hablar así Veo algo ahí En un texto Que a lo mejor Otras veces La he leído de corrido Y no me ha dicho nada Pero en este caso Dios habla Y dice En primera de Pedro Que el primer paso Y el primer consejo Para vencer Tus gigantes Sea cual sea 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 Tu temor al futuro Sea Sea Tu enfermedad particular Sea Sea Un problema del hogar Sea Un divorcio O sea Cualquier cosa que te da temor Y que te abate El primer punto, hermano Que nunca se te olvide Que esto te sirva para toda tu vida Es humillarse Bajo la poderosa mano De Dios Humillarse Y hermano Humillarse no es Ay Señor Te pido que tú me ayudes No, hermano Humillarte De rodillas Humillarte Bajo la poderosa mano del Señor ¿Qué hizo Jesús en el huerto de los olivos? Se puso de rodillas Con su rostro entierro O sea Prácticamente se tumbó ¿Por qué? Porque estaba desesperado Angustiado Afligido Él tenía que vencer Su gigante Hermano Su gigante no es nuestro Eso era imposible de vencer El pecado de la humanidad El diablo en persona Atacando allí Su debilidad como hombre Que le dolía todo Igual que a nosotros Tenía que vencer su gigante ¿Y qué hizo Él? Durante tres horas Humillarse Bajo la poderosa Man de Dios Y sabe que eso le no hace Cualquier cosa menos eso Señor ¿Por qué? Hay que ver Y quejamos Lo quejamos Y le dice Tú me vas a pedir cuenta Y me vas a preguntar ¿Por qué? Y si te quiero quitar la vida A ti y a tus hijos Y a tu marido Lo puedo hacer No soy Dios No tomo lo que yo hago Bueno Y aun cuando No lo haga yo No es esto consecuencia De tus maldades De tus desajustes De tus decisiones ¿Qué explicaciones Me quieres a mí? O sea ¿Qué cuenta me vas a pedir? Si esto es consecuencia De tus errores del pasado Por lo menos Dame la gracia Porque no está peor Tu situación Así que hermanos Humillado Bajo la poderosa Mano de Dios Y aquí viene una promesa Para que os exalte A su tiempo Y tú dices Pero hombre Eso de exaltar La verdad es que Es vanidad Es orgullo ¿Para qué quiere Dios Exaltarte hermano? Exaltar es elevar Para que todos te vean ¿Y por qué querrá Dios Que te vean a ti? ¿Por qué? Para que vean La gloria de Dios Que está dentro de ti No a ti ¿Quién hace una bombilla Para que vean la bombilla? Mira que bombilla más guapa Que está alumbrada Y cuanto más alta Mayor será El radio de acción De la bombilla Nosotros somos esa bombilla Dice que si nos humillamos Ante él Porque estamos rotos Porque no tenemos Fuerza Porque no tenemos La corriente de Dios Y dice Humíllate Y yo Enchufaré a mí Jesucristo Y te elevaré Para que te vean a ti ¿Amén? No a Cristo Es para que se desperta alguno Que no todavía Para que se Muestra a Cristo Por eso el Señor Quiere levantarlo Por eso nunca Dios Levantará a un orgulloso Porque el orgullo El orgulloso ¿A quién quiere mostrar? A sí mismo ¿Qué glorifica en eso? ¿A Dios? Pues dice la palabra Que el que se salta a sí mismo Dios lo humilla Porque no le interesa Que salga Porque para qué va a enseñar ¿Qué va a aportar? ¿No? Pero el que se humilla El que reconoce Que es pobre de espíritu Que no lo ha hecho bien Que está fallando Que necesita más El Señor coge Lo perdona Y lo levanta ¿Por qué? Porque es transparente Está limpio Santificado Y puede verse La gloria de Dios Que viva dentro de él Y entonces la gente Lo buscará Por eso hermano Humillémonos Ese es el primer punto Que no se te olvide Ponte delante de él Y humillate Y dice Señor Hágase en mí Conforme a tu voluntad Hágase en mi vida Como se hace en el cielo Como tú quieres El Padre Nuestro A mí me encanta Me ayuda muchas veces ahora Y me pongo a Meditar frase por frase Y hago una oración O un rato de oración De cada frase Y cuando dice Que se haga tu voluntad En la tierra Como en el cielo Lo que está diciendo Es que en el cielo Ya se hace su voluntad Pero en la tierra no Ahora por lo menos Que se haga la voluntad En tu vida Que representas a Cristo Pero ya que no se hace La voluntad de Dios En la tierra Por lo menos Que se haga en la mía ¿No? Porque para eso Murió el Señor Amén Entonces el primer punto Es humillarse Ante Ante el Señor Segundo Echa tu ansiedad Tu preocupación Tu carga Tu problema Pero si el Señor Lo sabe todo Pues claro Pero tú no te has dado cuenta Que cuando tú hablas Te liberas de la presión El primer día El primer día Que estuvimos en la red De Percher No se habló otra cosa Que de problema De situaciones Ahí todo el mundo Fogando En la red De Gedeone Del miércoles No se habló De otra cosa Que de problema Y tú dices ¿Y eso En qué bendice? Claro Te estás liberando De la presión Te estás dando cuenta Que lo haces Tan igual Feo que tú Y bueno Dice el refrán Que mal de mucho Con sobre de tonto Pero oye Si te alivia Es necesario Aliviar Imagínate con el Señor Señor Yo creo que Es que te has equivocado De verdad Es que estoy pasando Lo muy mal Es que eso Se está alargando mucho Porque permite Y el Señor A lo mejor No te quita el problema Pero te da ojo Te da alivio Te da paz ¿Eh? Así que Echa toda tu ansiedad Sobre Él Y aquí viene la promesa Porque Él Tiene cuidado De vosotros Tiene cuidado Hermano Medita en esto Cuando te venga el problema Tú tienes cuidado de mí Pero es que me va muy mal Dice la carne Pero tú tienes cuidado de mí Dice mi espíritu Pero Señor Es que nunca 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 cesa el problema Pero tú tienes cuidado de mí Tú controlas la situación ¿Qué queremos hacer normalmente? Arreglar las cosas A nuestra manera ¿Y cómo suele ser nuestra manera? A lo bruto A lo bestia A fuerza, a paz ¿No? Como aquel chiste ¿No? Y se le puso Diez platos De comer Y dice ¿Cómo te va a comer? Y dice A fuerza, pa Y así quiere ir por la vida Solucionando los problemas Acate Acá Porque me ha dicho Pues se va a enterar Y ¿Cómo que se va a enterar? ¿De quién es la venganza? Dice el Señor De Él ¿Por qué? Porque Él se venga En la justa medida Nosotros nunca Nosotros siempre nos excedemos Nosotros tenemos la ley de Caín ¿Sabe cuál es la ley de Caín? Él dijo El que a Caín Dañe una vez Le devolverá siete veces Esa era la ley de Caín Y esa era nuestra Señor Justicia Justicia Tú quieres venganza Tú quieres cargarte A todos estos Que te están fastidiando Pero el Señor sabe Y es paciente Y permite las cosas Y Él hará su momento Entonces Échale la ansiedad al Señor Cuéntale al Señor Tu problema ¿Y sabes cómo muchas veces Se hace eso? Hablando con un consejero O con un tío Con la persona madura No con el colega de la iglesia Que a veces El colega de la iglesia Está peor que nosotros Y lo que hacemos Es hundirnos los dos En la miseria Búscate Alguien maduro Que no hace falta Que te lo busque Porque Dios te lo ha puesto A la iglesia Está todo muy bien organizado Tienes tu guía ¿Eh? Para que te ayude Tus problemas Tienes tus pastores Tus supervisores O sea El colegueo Chungo A mí Juan Carlos Soto Me dijo Una de las cosas Más importantes Que me ha dicho en mi vida Mi padre espiritual Es Únete a los espirituales Y pide consejos A los espirituales Cuidado Cuidado Con los que no están bien No se te ocurra Contarle tu problema Porque es que al final Va a ser peor remedio Que la enfermedad No te va a ayudar No te va a ayudar Así que Cuidado La confianza en el Señor Echa tu ansiedad Sofre Tercero Vigilancia hermano Vigilancia Yo sé que la vida es muy dura Que estamos muy cansados Que Jessy Que no ha dormido En los últimos meses Por los años Ahí está con su bebé Que ya es más grande Que ella Y Y la vida es dura Con problemas Yo Escucho O escucho hermano Si alguien Si alguna capacidad Da a los pastores Es la capacidad De escuchar Porque es lo que más necesidad Tiene la gente Escuchar Escuchar Yo he tenido consejería De ocho horas consecutivas Con una persona Que no paraba de hablar En ocho horas Yo decía Se va a morir Se le va a hinchar la lengua Ocho horas Pero no una vez Sino dos veces Con la misma persona Yo decía Vamos a morir los dos Señor Pero es que Esa persona Necesitaba Contar en dos días Toda su vida Y todo lo que ha vivido Que no tenía razón Pues seguramente En algunas cosas no Pero le alivió mucho El saber que alguien Lo estaba escuchando Y que lo comprendía Tenemos Tenemos Que velar Que vigilar Tenemos que ser sobrio ¿Qué es sobrio? Lo contrario A Composo Queremos De todo Y mucho Queremos más Y queremos más Y nunca estamos satisfechos Y me dicen No Conformaros un poquito Ay Yo un plato Yo quiero cuatro ¿Necesitas cuatro? ¿Tú no sabes que El 80% de lo que comes Lo echas? Porque el cuerpo No lo necesita Comemos mucho Y comemos mal Y en todos los aspectos No solamente El físico El emocional ¿Cuántos mensajes Recibo yo al día Que son basura? Que no me aportan nada Y tengo la vida al lado Y tengo un problema Con los guasas Un problema Que me distraen Horrores No el whatsapp El youtube El tiktok El instagram Es que me distraen Cosas de la iglesia Sí Pero me distraen Por eso cuando me dicen Te vas a ir al campo Ahora sin móvil Que pecado Digo no El pecado es llevármelo El pecado es llevármelo Porque me roba la bendición Y como ya lo he Me ha pasado Tantas veces Sería un bruto Por mi parte Seguí cayendo A la misma trampa Pero es que nos pasamos El día Enganchados Y la Biblia Sin tocar Y lo que Del hombre vive No solo de pan Sino de facebook Para alguno Pero es de pan De la palabra de Dios De lo que necesitamos Alimentarnos Porque el mundo Y su deseo Va a pasar Pero el que hace La palabra de Dios La voluntad de Dios Permanece para siempre Así que hermano Leamos la Biblia Cada dos por tres La tengamos siempre abierta A mano Para leer Tres versículos Oye Vete a hacer la comida Con los tres versículos Que has leído Así Y va Se sobrio No Busque la opulencia No busque saciarte Hasta aquí Se sobrio ¿Por qué? Porque cuando hay sobriedad Uno está Vigilante ¿No te han pasado las bodas Que te ponen En la canapé Busco la cervecita Después te sientas en la mesa Te tomas dos Bueno Un día Un día Te tomas tres Ahora te sientas en la mesa Y te pones la botella De vino blanco La de vino tinto Y tal Pues vamos a probar Vino blanco Con el pescado Oye El vino tinto Con la carne Cuando llega al postre Ya no sale Ni quién eres ¿Dónde está la sobriedad? ¿Dónde está el velar? Ah Un día Un día Y si Dios te pone a alguien Para que le hables de él En la boda Estás velando Y si el enemigo Viene a tentarte En cualquier área Estás sobrio o sobria Estás pendiente Estamos en guerra ¿Que hay que relajarse? Por supuesto ¿Que hay que reírse y disfrutar? Claro que sí Pero siempre está vigilando ¿Por qué? Porque el enemigo Anda Como león rupiente Buscando A quien devora Y te dice Polín Como no hay gente Se va a fijar en mí No, si a la gente no la busca Búscalo cristiano A la gente Nos interesa devorar a la gente Si la gente forma parte de sus reinos Lo que quiere es mimarlo Y cuidarlo Por eso Más películas Más programas Más Estrecenimiento Más fútbol Es que yo ya no sé Los futbolistas Es que no tienen días ya Porque es que juegan casi todos los días Si no es una cosa Es otra Y la NBA Si te va a Estados Unidos Ya son robots ¿Por qué? Porque es dinero 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 Y el enemigo lo que quiere es Que estés distraído Ríete Disfruta Que bastante tiene ya con el trabajo Un película Ahora ya es que tú dices Para que veas el cine H.Vero Netflix Dime Netflix Netflix Si se me olvida alguna Me lo decís Es que ya Dice Vamos a ver Si es que tengo 25 películas para escoger Al final no sabe uno Ni cuál ver Tenemos de todo Para estar todo el día Yendo cosas Y nunca Nos saciamos Sin contar con la play Sin contar con el móvil El diablo se ha encargado Muy bien De rodearnos Para que no nos concentremos Lo único Que es importante De Dios y su palabra Lo único Por eso dice el Señor Que seamos vigilantes Y que estemos Sobrios Que no estemos Distraídos Y la iglesia Ayuda a eso ¿Por qué? Porque hoy estás aquí Te estoy avisando yo O yo El Espíritu Santo A través de mí Si estuvieras en la playa Pues seguramente Te habré hinchado De mirar mujeres Para arriba y abajo Barones O mujeres Criticando a una a otra Mira esa Mira esa Mira la otra Hay que ver a gente Y cómo va Vamos a dar un bañito Para purificarnos Y vamos a ir purificando Pero hermanos La bendición viene En un solo lugar Donde Dios quiere Que tú haces Ahí derrama la bendición Y la vida eterna En el lugar Que Él ha preparado Y normalmente Es la congregación De los santos Porque esto se llama Una santa Convocación El Señor llama A su pueblo Solamente unos pocos Responden al llamado Otros muchos no Y alteran La palabra de Dios Para aclimatar La verdad de Dios A su interés personal Ay es que esto Es que no puedo Es que yo Tranquilo Dios sabe Claro que Dios sabe Claro que Dios sabe Y por eso que sabes Que nos está avisando No vale vivir el Evangelio A nuestra manera Solamente una manera Se llama La Biblia Y la Y la Nos la dio Jesucristo Jesucristo Que es el Verbo De Dios A través de su Santo Espíritu Que inspiró A los santos Profetas A los santos Apóstoles Por favor hermanos Estemos vigilantes No obsesionados No obsesionados Pero si sabiendo Que los problemas Que te vienen No son casualidad Son causalidad Que la inmensa mayoría De las dificultades Que te vienen Porque el enemigo Te está distrayendo O te está Provocando O te está Desanimando Para que Des de mano Y acabe Cediendo Al chantaje Diabólico Es que Lo que tengo Es muy grande Es que No tengo fuerza Pues precisamente Porque no tienes fuerza Ponte de rodillas Bajo la poderosa Mano de Dios Señor Tú quieres Que yo esté allí O tú quieres Que yo vaya a tal sitio Yo voy Pero dame la fuerza Porque no tengo En el nombre de eso Porque al final Tu vida se compone De decisiones Y esas decisiones Tienen una influencia Si tomas Más decisiones Buenas que malas Tira bien Pero si tomas Más decisiones Malas que buenas Tira fatal Y al final Pero por qué Señor Como Gedeón El Señor No tuvo ni ganas De contestarle No le respondió A Gedeón Porque Le dijo Para que tú Liberes al pueblo Para que tú Demuestres que yo estoy vivo Así que Cogió a Gedeón Que estaba escondido Y lo levantó E inspiró A todo un pueblo Para vencer a Madián ¿Y sabe cuál era el objetivo? No era vencer a Madián Era glorificar a Dios Era que Israel Alabara a Dios Es que Israel Obedeciera Sus parámetros Y sus principios En el nombre de eso Así que hermanos ¿Cuál es el primer punto? Ante los pastores Amén Ante la poderosa Mano de ¿De quién? El Señor Amén El segundo punto Echar la ansiedad Toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él tiene cuidado De nosotros Muy bien Tercero Vigilante Es que me ha abandonado ¿Qué día más mal he tenido? Ya va a ver ¿Por qué te fijas En lo aparente Y no en el origen? Oye El vaso se ha caído al suelo ¿Alguien lo ha empujado? Sí Pues yo Habla con el que lo empuja ¿No? O te va a pasar el día Recogiendo cristales Oye Otra vez se ha caído el vaso ¿Eh? Míralo Pero ¿Quién está empujando el vaso? Quita la araña Desaparecerán las telarañas Nos pasamos la vida Cogiendo los cristales del suelo Llorando Lloriqueando Y el diablo diciendo No es tonto No es tonta Llevo media vida Tirándole el vaso Todavía no se ha dado cuenta Que soy yo el que lo digo Esa es nuestra vida hermano Porque no nos enteramos El primero yo De que el diablo El que está Proficiando La mayoría de tus problemas Para tenerte distraído Desanimado O para quitarte de la iglesia Porque la frase típica Del que se va De cualquier iglesia Es que aquí no hay amor ¿Eso lo he escuchado? Incluso los que vienen De otro lado Es que aquí no hay amor Siempre es lo mismo ¿Por qué? No es que no hay amor Es que He recibido un daño Y ya no soy capaz De ver el resto Y oye es verdad Que es posible Que te hayan hecho mucho daño Y que haya sido injusto Pero puede ser Que no sea así La cuestión es Que por no estar velando Podemos estar cayendo En la trampa De ver la situación La circunstancia Pero no el origen Que la provoca ¿Y qué hay que hacer ¿Y qué hay que hacer Para eso? Humillado Bajo la poderosa Mano del Señor Y él Él saltará A su debido tiempo Y le cogeréis la mano Al diablo Y dice Ya no matí la mano Y se la refuerce ¡Ay, ay, ay! Porque el diablo Es un cobarde Lo que pasa Que ¿Qué hace Un buen espía? ¿Qué hace? ¿Cuál es su arma? Pasar desapercibido Si nadie sabe Que estás Puede actuar Con toda impunidad Y todo el tiempo que sea El momento que se descubre Ya Ya no un espía ¿No? Así que hermano Sepamos que el Señor Nos avisa Y por último La valentía Que ya hemos dicho Muchas veces Que no es sentir miedo El que no siente miedo No es valiente Es un tonto ¿Eh? Esto es que Gente que se sube A los rascacielos Para ir por una viga Porque es valiente Lo que le falta Es cuatro tornillos Ya Porque está Llegando su vida Y está Está diciendo Que su vida No vale un pimiento Una rafaguita de viento Se le acaba Bien directo En directo no Pero vi grabado Un muchacho En directo no Porque tiene que llevar Un psiquiátrico Vaya Pero El muchacho Estaba en un quicio De una ventana Y el otro Lo grababa Se bajó de la ventana Y se quedó Con las manos En el quicio Se resbaló Y se mató Online Ahí me dice Cayó de un cuarto Y murió Y claro Tú lo ves Como el otro Graba Y el otro Cae Horrible Horrible Y no se vio El muchacho Muerto Ni nada Entonces ya No valoramos La vida Eso no es Ser valiente Dice la Biblia Hay de aquel Que es valiente Para beber No se ven las películas A ver quién aguanta más A la tequila A ver quién aguanta más Tequila Cerveza Un loco Después viene La diabetes Después viene El triglicérido Después viene El coletero Y dice Hay que ver Señor Yo no lo entiendo O se me ha muerto Mi padre Con 50 años Y después le pasó No es que era alcohólico Hijo Es que si nosotros Dañamos La casa Que se nos ha concedido Lo normal es que No la carguemos Antes del tiempo Eso no es ser valiente Eso es ser un temerario Y un loco El valiente Es aquel Que teniendo miedo Da un paso adelante Cuando Dios te llama ¿Y sabes qué? De los valientes En el reino de los cielos En el reino de los cielos No van a entrar los cobardes Aquel que dice Que me da miedo Y no hace nunca Y dice Hijo Que puedes hacerlo Que estoy yo contigo No puedo Pues si no puedes Apagármelo Se acabó Entonces no vale Reconocer una situación Hay que dar un paso adelante Si tú sabes Que tu vida va mal Estás haciendo algo Que irregular Que a Dios no le agrada Y estás diciendo Lo sé A ver si A ver si A ver si nada Eso no va a cambiar la vida Porque el diablo Te tiene atado así Ahora Cuando tú dices No Esto no puede ser Porque a mi señor Que murió la cruz Por mí No le agrada Tengo que dar un paso Y decir Empezar A mi vida Esos son los valientes Esos son los que triunfan Esos son los que A los que vencen A sus gigantes Esos son los que al final Son elevados Porque decir Ay yo hice tantas cosas Y yo llevaba Un ministerio Y otra He escuchado eso muchas veces Y es triste Que dice Pues parece mentira Porque ahora está He hecho un guiñapo Nadie podría pensar Que tú un día Fuiste el líder O llevaba gente O era un evangelista Ahora está Que parece un trapo Un verdadero viejo Ese es el propósito De Dios Para tu vida Si Dios dice Que permanezca firme Y constante Creciendo en la obra Del Señor Siempre Porque estamos aquí Es que la vida Me ha tratado muy mal Por favor Te puede engañar A ti mismo Pero al Señor No Y a mí ya Poco a poco No Ya me voy enterando Del asunto Si tú estás aquí Un año Otro año Otro año Porque te da la gana Punto y final Y parece muy duro Lo que estoy diciendo Pero a mí Dios Me ha pedido Que dé pasos de fe Que me han temblado Las piernas Pues sabes que Por eso estoy donde estoy Porque aunque he estado Para vomitar Le dice al Señor Sí Y yo Y yo No sabía ni cómo Iba a hacer aquello Pero yo sabía Que el Señor Estaba conmigo Y que me lo estaba Pidiendo Él Y cómo A través de mi pastor A través de una gran necesidad La primera vez Que yo tuve que predicar Delante de la pastoral De Málaga Yo no sabía Si respiraba Muerto de miedo ¿Qué le iba a decir yo A los pastores de la ciudad? Y dice que lleva 40 años en el ministerio ¡Qué vergüenza! Pues me usó el Señor Porque dije sí Gloria a Dios Y ya está Y ahora su tesorero No como juzgar Yo soy No Digo Vaya, vaya, señores El puesto que me ha dado La fraternidad El tesorero El único que falló Entre los doce Bueno No nos vamos a leer el tema Resistir Dice la palabra Firmes En la fe Es decir En la confianza Que tiene Dios En la En la conciencia De que Dios está contigo Pero vales de firme No te desanimes No No recule No vuelvas atrás Tira para adelante Da un pasito adelante Los bebés Si dijeran Oye, me tengo tres golpes Ya no avanzo No aprenderían nunca ¿Verdad? Pero oye Hay algo que lo estimula Es un deseo De ponerse de pie Y otro toque Hasta que un día Empieza Y va mandando Y va superándose ¿Por qué? Porque han superado La barrera Que le impedían Es coger el equilibrio Y coger la fuerza El cristiano a veces Se tira todo la vida Gateando Le da miedo De ponerse de pie Es una realidad espiritual No Quiere ponerse de pie No, yo Esto no es para mí Yo Yo no sé leer Si yo te ocupaba cultura No, es que yo tenía Una infancia muy dura No, es que Y ponemos Y ponemos El caso es que queremos ser bebé Espiritual y crónico Eso es algo terrible Porque el Señor Lo que quiere es levantarnos Que seamos hombres y mujeres Fuertes Firmen Constantes Que ayudemos a otros Que seamos padres y madres Eso es lo que Dios quiere Así que dice la palabra Cuarto punto Resistir El ataque del enemigo Firmes En la fe Sabiendo Que los mismos padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos Por todo el mundo El consuelo De saber Que no eres tú solo El que está afrontando el reto Que hay muchos hermanos Y yo Que conozco a muchos pastores Escucho su testimonio Y digo Si es que estamos todos En un barco Es que otro día Me insultaron Y todo el mundo Y a mí Es que un hermano Dio que era un hijo Y a mí Es así No pasa nada Además Viene bien que te insulten De vez en cuando No vayan a probarlo conmigo Pero que es bueno Es bueno ¿Por qué? Porque te mantiene En alerta Porque cuando todo el mundo Te dice ¡Qué bueno es el pan! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Un círculo de pan! ¡Ay, mira! ¡Wow! Eso es hundir Eso es hundir a una persona No voy a ver Me da tu risa Los mensajes por WhatsApp El peor bajó del mundo Es un regalazamiento O sea que Es un problema Que todo el mundo te alabe Es un problema Que todo el mundo te diga Que todo lo haces bien Porque primeramente Es mentira Y segundo Que nuestra mirada Tiene que estar puesta En Cristo Yo cuando voy a una iglesia Y el pastor es El primo de Jesús Digo ¡Oh Dios mío! Me voy Jesús no tiene primo Jesús no comparte su gloria Con nadie Y el pastor o la pastora O el líder o quien sea Que se cree en tal estatura Que Mira el otro día Vi un vídeo Que me dio espanto Era un apóstol Que pasaba por una congregación Y la gente llorando Casi desmayándose Como si hubiera visto a Jesucristo El pueblo ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No podemos Idolatrar a los hombres Tenemos que adorar a Cristo Hablar de Cristo Y no Es que mi iglesia es la mejor Pues no es la mejor Nunca la va a ser No hable de tu iglesia Hable de Cristo Por favor ¿Quién ha muerto por ti? ¿Quién es la esperanza De esa persona? Es Jesucristo Cuando vamos presentando A nuestra iglesia Por todos lados humanos Estamos haciendo Idolatría Es que estamos quitándole La gloria a Dios O es que proyectó vida Es que no hay iglesia como esa No Ni mejor ni peor Cada iglesia es distinta Pero nosotros No podemos ir publicando A los hombres Tenemos que publicar A Jesucristo ¿Amén? Por lo tanto La victoria está en Jesús El Dios de todas las gracias Que os llamó a su gloria eterna En el Mesías Después de que padezcáis Un poco Lo siento hermano Hay que sufrir En esta vida Tampoco os paséis Porque alguien dice Es que yo no estoy sufriendo Tu vida ¿Qué has hecho para eso? ¿Qué has hecho para eso? Bueno Después de que padezcáis Un poco de tiempo Él os perfeccionará Es decir Quitará Vuestras imperfecciones Afirmará ¿Eh? Os plantará Para que no Os desviéis O fortalecerá Y os establecerá Echaréis raíz en él Y estamos hablando De que Te dejarás Sin defecto En pie Y no tumbado Fortalecido Y arraigado en él Y estoy seguro Dice ya el texto De 1 Filipes 1.6 De que Dios Que comenzó a hacer Su buena obra En vosotros La terminará Hermano ¿Lo crees? La va a terminar Porque él es muy bueno Amén 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 Porque él es muy bueno Porque él es muy bueno Y porque él es fiel Y verdadero Y ha dicho Que lo que empezó Lo va a acabar Por eso hermano Como le dije a un hermano Ayer No deposite tu confianza En un hermano Por favor No dependa De lo que haga Fulanito y venganito Pon tu mirada en Cristo Y haz lo que él haga ¿Qué decía Jesús? Lo que voy a hacer al Padre Eso hago Lo que voy a hacer al Padre Eso hago Lo que oigo de mi Padre Eso digo Jesús Cristo Le importaba Un pimiento Verde De estos italianos grandes Un pimiento Lo que la gente dijera de él Pero vamos En absoluto A él Lo único que le importaba Lo que su papá Dijera de él Así es Y sabe lo que dice su papá Este es mi hijo amado En quien me complace Y ese es mi objetivo hermano Que el Señor me diga Pues sí Pequeñito Torpe Pero él es mi hijo amado Y me complace tu vida Eso es lo que yo espero escuchar Ahora Y cuando me presente Delante de Cristo Y estoy peleando Para eso hermano Porque yo quiero agradar A Dios Cuando tú buscas agradar al hombre Ya él se llama Idolatría Has cambiado La gloria de Dios Por la gloria De los hombres Y la terminará Para el día Que Jesucristo venga Amén A él sea la soberanía Por los siglos Por los siglos de los siglos Amén Gloria En nombre del Señor Le damos un aplauso A Jesús ¿Alguien se encuentra hecho un trapo sucio? Le ha hecho un guiñapo Alguien se encuentra Que no da palo en el agua Que no avanza Que no digo que tengas problemas Y que no sale de tus problemas No, 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 no No Estoy hablando de que tu vida espiritual no funciona De que no progresas De que estás igual que hace 5 o 10 años Que no, 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 no creces Pues Este es el tiempo de De lograr Porque Dios te quiere dar No la solución del problema Sino un empujoncito para que empieces de andar Porque el problema, hermano ¿Sabe quién es el problema? Tú Y yo Así que Si el Señor soluciona el problema Nos quita el emprendio La solución no es El problema La solución es que tú y yo Respondamos Y Dios quiere que empecemos Por lo fácil ¿Sabe qué es lo fácil? Que vengas a las reuniones Que ores en tu casa Que leas la palabra Y que de tus testimonios Los que te rodean Eso es lo básico Lo fácil Lo mínimo Es que más bajo que eso Ya no hay nada Uy, es que a mí Le cuesta Orar Leer Pues pues Todavía no aprende a andar Todavía estás gateando Cuando Dios te pida Quiero que ayunes tres días ¿Por aquí? Cuando Dios te pida Quiero que hoy no duerma Y me busque en oración Cuando Dios te pida Deja la película Y escucha a tu vecino Que tiene problemas Cuando Dios te pida Un poquito más No vamos a poder Porque el que no sabe Gatear No va a saber andar Y el que no sabe andar No puede correr Y el que no corre No avanza Así que hermano Dios quiere que sea Una iglesia fuerte Que avance Y las circunstancias Personales Nunca hermano Te lo digo Nunca son excusas Para seguir avanzando En los caminos de Dios Jamás son excusas Puede haber un tiempo Más duro Y el Señor nos lleva Pero seguimos avanzando Entonces tienes que tomar decisión ¿Qué has dicho? ¿Amén? Amén Muy bien